¡Suscríbete al canal! ¡Hostia! ¡Eh! ¡Eh, qué lagazo! Ahí no está el rally de costa durada Ahí no está Pero bueno Bueno Al volante yo Y Darky de copiloto Darky no me la líes Con el coche este Me gusta mucho el color que tiene este coche Zul y naranja son mis colores preferidos Así unidos O sea que Iniciamos Primer stage Bueno, rally de catal... Si sos francés, tío, ¿no? Yo qué sé, tío Bueno El rally este siempre de Cataluña Siempre ha sido normalmente en asfalto la mayoría O sea que Vale, porque no me responde el volante Vale, ahora sí Ahí me da que le ando ¡Vamos! ¡Vamos, va! ¡Luego derecha 3, fuente! ¡Eh, eh, 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 eh! Vale Hay que ganar en rally de España, ¿eh? Aquí hay que meter Paliza Paliza sana Vale, viene ¡Uh! Me da un golpe, hace que no vea Esto es lo malo de este rally Que es Muy estrecha ¡Uf! Esto ya ¡Joder! Bueno, no pasa nada Ya irémos recuperando ¡Uf! Como la estoy liando aquí, tío Cerrada izquierda Cuidado Uno por dentro Venga ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Qué mal! Estamos ahí haciendo el tío Luego derecha 3 Para izquierda 3 Venga, vamos ¡Vamos! ¡Qué buena la hacía más por aquí! Más bonita Cerrada izquierda Muro por dentro ¡Eh, vamos! ¡Vamos! Derecha 2 Para cerrada izquierda ¡Uf! ¡Que me voy! ¡Venga, vamos! ¡Venga, gira! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo! Que la he recuperado ya dos segundos ¡Que sí! ¡No, a mí no eran dos segundos! Bueno, más o menos ¡Vamos de pronto! ¡Ojo, puedo estar mirando exactamente lo que le he hecho acá! ¡Venga, vamos! ¡Bajo puente! ¡Venga, no es puente! ¡Vale! ¡Venga, vamos! ¡Hostia, que hemos perdido! ¡Venga, se me ha ido el segundo! ¡Venga, aquí, a piñón! ¡A piñón, pico! ¡Uf! ¡Qué mal, qué mal, qué mal esta, tío! ¡A ver, que se salió bien! ¡Venga, una quita la otra! ¡Venga, luego izquierda, cuatro! ¡Para derecha, tres! ¡Y cerrada, izquierda! ¡Cuarenta! ¡Cerrada, derecha, cuatro! ¡A ver, más o menos, más o menos! ¡Más o menos ha salido! ¡Izquierda, cinco! ¡Para derecha, seis! ¡Uf! ¡Qué mal! ¡Se me ha ido demasiado atrás! ¡Uf! ¡Estamos ahí, eh! ¡Hay que hacer un gran último sector, eh! ¡Venga, a ver si conseguimos un gran sector ahora! ¡Nos ponemos ya líderes! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Saludos, tú y yo! Y... ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Yuhu! Siempre me sale esto, ya, acordaros que siempre, o sea, que cancelamos ¡Guau! ¡Un segundo le he metido al tibetame este! ¡Venga, bien! Y el que tenía luchado contra nosotros, le he metido 15 segundos ¡De puta madre! ¡Venga, segunda stage! ¡Vamos! ¡Segunda stage! ¡Tico, tico, tin! Sí, 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 bueno, arraba la estabilizadora, que no sé qué, no sé cuánto ¡Sí, sí, sí! Sí, ponme excusas ¡Claro! Bueno, ya te sacamos un segundo, tío, hombre ¡Salud, es mío! Coño, que tengo que darle al... ¡Madre mía, mía! ¡Me llevo el piloto! ¡Venga, venga, pepa! ¡Tengo que ir petardeando! ¡Uy! ¡Uy, qué mala salida! ¡Va la tontería! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué tramaco! ¡Me encanta este tramo! ¡Para izquierda, cuatro! ¡Y derecha, tres! ¡Para izquierda, tres! ¡Izquierda, cinco! ¡Para cerrada, derecha! ¡Uf, de allá! ¡Me corta mucho! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Casi un segundo! ¡Venga, bien! ¡Venga, vamos! ¡Vamos para allí! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A ver cuánto voy a chico meterle ahora ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, dos segunditos! ¡Uh, uh! ¡No, no, no! ¡Que me voy! ¡Venga, baja de marcha, hombre! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Derecha, dos! ¡Larga! ¡Para izquierda, tres! ¡Venga! ¡Derecha, cuatro! ¡Muy larga! ¡Se abre! ¡Para izquierda, seis! ¡Para derecha, cinco! ¡Venga! ¡Derecha, cuatro! ¡Se abre! ¡Cuente! ¡Venga, y el segundo antes, cuatro! ¡Y derecha, cinco! ¡Puro por dentro! ¡Izquierda, cuatro! Un poquito de freno para... Cuando vamos tan rápido para mover el culo del coche Y hacer que entre Va muy bien ¡Ah, aquí lo hemos liado, parda! Pero bueno, creo que no lo hemos hecho tan mal Sigue centro, cerrada izquierda, barrera por fuera Y aquí, freno de mano Y vamos en arena ¡Uh, tiempazo! ¡Izquierda, cuatro! ¡Otro 18! ¡Para izquierda, tres! ¡Para derecha, cuatro! ¡Qué bueno! ¡Izquierda, dos! ¡Larga! ¡Cerrada, derecha! ¡Árboles por dentro! ¡Venga, va, va! ¡Venga, izquierda, cuatro! ¡Venga! ¡Oh, oh! ¡Derecha, cuatro! ¡Qué paso, no! ¡Izquierda, cinco! ¡Para derecha, cinco! ¡Luego, cerrada, izquierda! ¡Cerrada, derecha! ¡No te renuncias en el tanto! ¡Cuarenta, meta! ¡Venga, para adentro! ¡Cinco segundos, ¿no? ¿Cuánto? ¡Joder, tío! ¡Cinco setenta! ¡Qué bien! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Señores, qué bonito! ¡Seis segundos! ¡Y doce al tercero! ¡Los José Antonio! ¡Los José Antonio! ¡Hay que hacer... ¡Y Gerard Lemes, tío! ¡Venga, ponelo las pilas! ¡Que tenemos que hacer el podio español! Ahora tenemos que arreglar el coche ¿Y qué pasa con los lagazos estos? Así que, bueno, que va Arreglaje... Reparar, ¿no? Reparación F1 Automático y listo Confirma Sí Iniciamos, va Tercero stage Y última del episodio, va ¡Vamos! ¡Que nos vamos, señores! ¡Venga! ¡Dale caña! El time Dan ¡Ah! ¡Qué nada, chaval! ¡Venga! Me da una rabia Tenéis que estar en el teclado Dándole al teclado Cuando teniendo el volante Para confirmar este No corto tanto como debería cortar ¿Cómo salimos aquí, no? ¡Venga, tierra! Siempre que te quiero tierra ¡Venga! ¡Venga, recita! ¡Izquierda 5! ¡Muy larga! ¡Se estrecha! ¡Venga, muy bien! Este es el sector, ¿no? ¡Venga, derecha 4! ¡Para izquierda 5! ¡Se abre! ¡Para derecha 5! ¡Ochenta! ¡Izquierda 6! ¡Cuidado! ¡Barrera por fuera! ¡Izquierda 2! ¡Muy larga! ¡Ya! ¿Te correo todo el resto? ¡Venga! ¡Derecha 3! ¡Cuidado! ¡Barranco por fuera! ¡Cuarenta! ¡Izquierda 5! ¡Pima! ¡Para izquierda 3! ¡Luego derecha 3! ¡No me voy a dar un mal tiempo! ¡No sé por qué me da la sensación! ¡No me voy primero! ¡No me voy a dar! ¡No me voy a dar! ¡No me voy a dar! ¡Venga, va, va, va! ¡2, 2, 2, tío! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Derecha 3! ¡Este! ¡Irre que vamos peor! ¡Derecha 2! ¡Barrera por fuera! ¡Cuarenta! ¡Y cerrada izquierda! ¡Venga, cerrada! ¡Derecha 2! ¡Rocas por dentro! ¡Ojo! ¡Qué buena! ¡Izquierda 6! ¡Para derecha 6! Venga, ¿ahora qué? Uff, ahí me han recortado, ¿eh? ¿Qué tío? ¿A cómo han recortado ahí, tío? A poco lo digo bien, vamos, le tiré allá Derecha 4, 40, luego izquierda 2, de estrecha 40, cerrada derecha 40, derecha 5, asfalto, cuidado, huella angosta 60, izquierda 5, para la izquierda 3, derecha 3, izquierda 4 Bueno, me he vuelto a subir a 2 Derecha 5, para la izquierda 5 Me he vuelto a subir a 2, pues que bien Venga, vamos, vamos El puente Derecha 3, larga Está aquí, listo, larga 5 fácil Luego izquierda 5, para la izquierda 3, barranco por fuera Derecha 3, izquierda 2, de estrecha Está bien, que venimos muy rápido 40, meta Y... Pues vaya de último sector me he cascado, ¿no? Ahí tiene que meterle ya tiempo, tiempo, tiempo Bueno Estamos con esto, tío 4,79 Madre mía, madre mía Lo que pasa es que el Gerai y el... Se no ha conseguido recortarle, pero bueno Ay, qué pena Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos Al menos un doblete vamos a hacer Pues nada, chicos y chicas Lo vamos a dejar aquí En el próximo haremos la cuarta, quinta y sexta etapa del Rally de Cataluña Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós